Las mismas indicaciones, ayudar a la gente a que tenga un acceso adecuado a la unidad en caso que lo requiera. Nuestras instalaciones están abiertas para aquellos pacientes que en determinado momento requieran la urgencia, la atención de pacientes COVID es por atrás. El paciente que está asintomático de vías respiratorias puede llegar a requerir alguna enfermedad, un dolor de toma, un dolor de gastritis, una situación de algún traumatismo o que requiera su medicamento, se le atenderá por la puerta de enfrente, que acude con cubrebocas, con su médico familiar, hay la atención en forma permanente de la unidad. Lo importante para nosotros es ubicar que la fase 3 es para que la gente que no requiere movimiento no lo realice. La fase 3 es no vayas a servicios que no son importantes para salir de casa. Quédate en casa para que puedas en determinado momento permitir que los que necesitan salir, se realice con ellos la atención propia.